¡Hola, bebé Iron Man! ¿Estás tirando la basura? ¿Algo anda mal? ¡Oh, no! ¡Tu imán está defectuoso! ¡Necesitas ayuda! ¡No, Billy! ¡No te acerques! ¡Oh, oh! ¡Eso pesa demasiado! ¡Oye, Tom! ¡El imán de bebé Iron Man está malo! ¡Atrae todo! ¡Vamos a arreglarlo a tu taller! ¡Gracias, Billy! ¡Será mejor que hagas la inspección rápido! ¡Parece que pusiste la cañería muy cerca del imán! ¡Veamos quién gana esta vez! ¡Calma, Tom! ¡Solo hay que mantenerlo lejos! ¡Perfecto! ¡Manos a la obra! ¡Vamos, Tom! ¡Tú puedes hacerlo! ¡No! ¡Ese fue un imán obstinado! ¿Tienes el tamaño adecuado para bebé Iron Man? ¡Ah, lo tienes! ¡Bebé Iron Man finalmente ha vuelto a la normalidad! ¿Listo para usar tu nuevo imán? Tom, ¿tienes algo más para bebé Iron Man? ¡Ajá! ¡Un sensor magnético para saber si su imán está funcionando bien o no! ¡Mira! ¡Funciona perfectamente! ¡Gracias, Tom! ¡Justo a tiempo! ¡Ayudemos a Billy! ¡Bien hecho, bebé Iron Man! ¡Algo anda mal! ¡Ay! ¡Sólo relájate y lo hará volver a la normalidad! ¡El sensor magnético salva el día! ¡Hola, conejito de Pascua! ¡Escondiendo hermosos huevos en Auto City! ¡Buscando huevitos de Pascua, Amber! ¡Espera un segundo! ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Encontraste tres huevos de Pascua! ¡Mmm! ¡Esas bolitas de chocolate se ven deliciosas! ¡Es buen deporte y se comparte con los bebés! ¡Oh, Amber! ¡Mira, Tom! ¡Amber se comió los tres huevos de Pascua! ¡Ahora está toda sucia y necesita urgentemente un lavado! ¡Muy bien, Tom! ¡Es hora de inspeccionar a Amber! ¡Mmm! ¡Delicioso chocolate derretido! ¡Esto se ve demasiado pegajoso! ¡Qué desastre de chocolate apestoso! ¡Tom! ¿Listo para empezar? ¡Muy bien, Amber! ¡Vamos al lavado! ¡Lista o no! ¡Aquí vienen las burbujas! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Ven! ¡Vamos a exfoliarte! ¡No hay forma de escapar de la esponja! ¡Las manchas de chocolate derretido se han ido! ¡Ahora los rodillos trabajarán en los puntos difíciles y pegajosos! ¡La risa es medicina, ¿verdad, Amber? ¡Las manchas difíciles se han ido! ¡Hora de enjuagarse! ¡Esa agua fría te tomó desprevenida! ¡Mírate! ¡Estás toda limpia! ¡Pero hay un paso más! ¡Muy refrescante! ¡Es bueno para ti, Amber! ¡Amber no puede esperar más! ¡Y regresará a buscar algunos huevos de Pascua! ¡Tom! ¿Tienes algo más para Amber? ¡Es un dispensador de pistola de bolas de chocolate! ¡Para recordarte que siempre compartas! ¡Adiós, Tom! ¡Hasta luego! ¡Mira eso! ¡Es tu día de suerte! ¡Amber, ya sabes qué hacer! ¡Muy bien, bebés! ¡Los chocolates vienen en camino! ¡No se siente bien compartir! ¡Compartir es querer! Marley, ¿Lista para saltar sobre el helado gigante? ¡Oh! ¡Pasa algo! ¡Ah! ¡Tienes miedo! ¡Caerás en el helado! ¡Mmm! ¡Tienes que creer en ti mismo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No lo lograste! ¡Vamos a intentarlo una vez más! ¡Pero primero necesitas un lavado! ¡Vamos a echarte un vistazo, Marley! ¡Wow! ¡Tienes helado por sobre toda tu cara! ¡Con una cereza encima! ¡Ese helado cremoso está alojado muy profundamente en tus neumáticos! ¡Mmm! ¡Esa salsa de chocolate se ve deliciosa! ¡Ja, ja! ¡Parece que estás listo para comenzar! ¡Muy bien, Marley! ¡Hagamos que esto funcione! ¡Se siente bien, ¿verdad? ¡Esa cereza no te volverá a molestar! ¡Pongamos un poco de jabón en la mezcla! ¡Wow! ¡Tantas burbujas! ¡Ja, ja! ¡Todavía no es tiempo de acroacias! A continuación, un buen exfoliante para las manchas más rebeldes. ¡El helado derretido puede ser pegajoso! ¡Nada que una buena esponja no pueda arreglar! ¡El helado y la salsa de chocolate se ha ido! ¡Un buen enjuague te hará brillar! ¡Mírate! ¡Estás muy limpio! ¡Vamos a terminar con una brisa fresca! ¡Ja, ja! ¡No es el viento, Marley! ¡Es el secador! ¡Finalmente estás limpio como nuevo! ¡Yahú! ¡Muy bien, Marley! ¿Todavía estás nervioso por el truco? ¡Parece que Tom tiene una idea! ¡Ajá! ¡Una hélice para ayudar a Marley a volar más alto! ¡Te sientes más seguro ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! Marley, ¿estás listo? ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Es ahora o nunca! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Siempre cree en ti mismo! ¡Hola, Crocomile! ¡Eso se ve delicioso! ¡Uno para ti y otro para Carrie! ¡Será mejor que esperes las galletas primero! ¡Oye! ¡Detente! ¡Cuidado con Tom! ¡Auch! ¡Ese chocolate caliente realmente debe quemar! ¡Qué desastre! Tom, cuidado con no resbalar sobre el chocolate derramado. ¡Crocomile necesita un lavado! ¿Podrías ayudarlo? ¡No debiste robar esa taza de chocolate, Crocomile! ¡Ahora tienes manchas de chocolate mezcladas con arena! ¡No es una buena combinación! ¡Y por supuesto! ¡Crema batida encima! ¡Las gotas de chocolate se ven deliciosas! ¡Listo para empezar, Tom! ¡Muy bien, Tom! ¡Vamos a refrescarnos con Crocomile primero! ¡Genial! ¡Sigamos con algunas burbujas! ¡No te pierdas en las burbujas! ¡Prono podrás jugar! ¡Eso debe sentirse bien, ¿verdad? ¡Todas las manchas de chocolate y arena se han ido! ¡Por fin puedes divertirte un poco! ¡Es hora de usar los rodillos! ¿No sientes cosquillas? ¡No engañas a nadie! ¡Mira! ¡Todo el chocolate se ha ido! ¡Ahora vamos a enjuagarte! ¡Una ducha fría es perfecta después de una quemadura grave! ¡Vamos a finalizar con el secado! ¡Hermoso! ¡Por fin estás limpio! ¡Crocomile no puede esperar para mostrarse limpio! ¡Tom! ¿Tienes algo para Crocomile? ¡Estos brazos adicionales siempre te recordarán que debes compartir! ¡Gracias, Tom! ¡Adiós! ¡Parece que Carrie ha hecho más bocadillos! ¡Crocomile! ¡No te olvides de compartir! ¡Incluso tu mano quiso enseñarte algo! ¿Puedes ver lo súper genial que es ser amable? ¡Ay! ¡Camión bombero malvado está de vuelta! ¡Y está causando un lío pegajoso! ¡Hola, Frank! ¡Por favor, puedes actuar rápido y detenerlo! ¡Ajá! ¡Es un cara a cara! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Te quedaste sin agua! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Te atrapó en un cubo de slime! ¡Ey, Tom! ¡Frank está atascado! ¿Puedes ayudarlo? ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡La manguera de agua funcionará mejor! ¡Buen trabajo! ¡Vamos a ayudarte a levantarte y llevarte al taller! ¡Es momento de la inspección! ¡Oh, mira! ¡Tu sirena está rota! ¡Tu tapa de rueda también está rota! ¡Tom! ¿Listo para arreglar a Frank? ¡Comencemos con la sirena rota! ¿Tienes una adecuada para Frank? ¡Sí! ¡Esa es de color equivocado! ¡Sí! ¡Incluso Frank la aprueba! ¡Bien hecho! ¡Finalmente la tapa de rueda sin ruta! ¡Muy bien, Tom! ¡Debes tomar una decisión! ¡Demasiado grande! ¡Lo hiciste bien! ¡Franc finalmente ha vuelto a ser el mismo de antes! ¿Listo para regresar y detener al malvado camión de bomberos? ¿Tom? ¿Tienes algo más para Frank? ¡Ajá! ¡Un soplador de aire para ayudarte a luchar contra el slime! ¡Gracias, Tom! ¡Adiós por ahora! ¡Franc está aquí para detenerte, malvado camión de bomberos! ¡Rápido! ¡Usa tu soplador de aire! ¡Él no es un rival para ti, Frank! ¡Atrapado en su propio slime! ¡El parque finalmente está limpio! ¡Hola, Carrie! ¿Estás vendiendo esos deliciosos helados? ¡Pero hace demasiado calor! ¡Empezarán a derretirse! ¡Buena idea! ¡Démosle un poco a los bebés! ¡Oh, oh! ¡El helado se está derritiendo! ¡Oh, no! ¡Su motor se está sobrecalentando! ¡Necesitas detenerte! ¡Hey, Tom! ¡A Carrie se le derriten los helados! ¡Y descompusieron su motor! ¡Ella necesita una reparación! ¡Carrie está lista para la inspección! ¡Tu sombrero realmente recibió un golpe! ¡Eso es una fusión del motor caliente! ¿Listo para empezar? ¡Muy bien, Tom! ¡El sombrero aplanado necesita ser reemplazado! ¿Qué tal si le das a Carrie un aspecto diferente? ¡Prueba con el sombrero de vaquero! ¡A Carrie no le gusta! ¡Probemos con otro! ¡Ay, ya le gusta este! ¡Gran trabajo! ¡Genial! ¡Es hora de trabajar con el motor de Carrie! ¡Cuidado, Tom! ¡Todavía está caliente! ¿Por qué no lo enfrías con una pistola de hielo? ¡Buen trabajo! ¡El motor ahora está frío! ¡Genial! ¡Consigamos uno nuevo! ¡Sí! ¡Eso es perfecto para Carrie! ¡Carrie! ¡Escuchemos tu nuevo motor! ¡Suena perfecto! ¡Por fin has vuelto a la normalidad! ¡Carrie está lista para ir a vender helados! ¡Tom, ¿tienes algo para Carrie? ¡Ah! ¡Un carrito de helados mantendrá el helado fresco! ¡No más crisis, ¿verdad, Carrie? ¡Gracias, Tom! ¡Adiós! ¿Mantienes tus helados frescos? ¡Máximo! ¿Quieres algo para refrescarte? ¡Aquí está la vainilla! ¡Tu favorita! ¡Cuídate siempre tú mismo primero! ¡Antes de ayudar a otros! ¡Mam, mam, mam, mam! ¡Billy, ¿quieres que Marley te ayude a mover esa roca? ¡No debes tener vergüenza en pedir ayuda! ¡Eso es peligroso! ¡Estás siendo muy terco! ¡Oh, no! ¡Cúbrete! ¡Auch! ¡Te han golpeado! ¡Tom! ¡Rápido! ¡Billy está herido! ¡Vamos al taller! ¡Billy no se ve muy bien! ¿Listo para la inspección? ¡El impacto de ese choque te rompió el sombrero! ¡Tu balde también se llevó un mal golpe de esa roca! ¡Pero Tom está listo para la tarea, ¿verdad? ¡Muy bien, Tom! ¡Comencemos con el sombrero! ¡Mmm, ¿crees que el sombrero de vaquero te quedará bien? ¡Bueno, Billy, ¿te gusta? ¡Genial! ¡Ahora la pala de Billy! ¡Esa es demasiado pequeña! ¡Consigamos una más grande! ¡Sí! ¡Esa es del tamaño perfecto para él! ¡Buen trabajo! ¡Arreglemos la pala de nuevo! ¡Guau! ¡Te ves muy bien como nuevo! ¡Billy, ¿pasa algo? ¡Ajá! ¡Ah, entonces ahora tu sombrero de vaquero no te gusta! ¡Un casco es más protector y te mantiene a salvo! ¡Parece que Billy no puede esperar para probar su nueva pala! ¡Este teléfono te ayudará a pedir ayuda cuando la necesites! ¡Gracias, Tom! ¡Adiós! ¡Buen trabajo, Billy! ¡Si cae uno, vas de inmediato! ¡Ese es demasiado pesado! ¡Deberías llamar para pedir ayuda! ¡Ah! ¡Estás llamando a Marley! ¡Buena lección! ¡Gran trabajo en equipo, muchachos! ¡Ahora el túnel está despejado y seguro! ¡Pedir ayuda es parte de ser muy fuerte! ¡Hola, supercamión! ¿Vas a romper esos bloques de hielo? ¡Parece que has golpeado algo duro! ¡Será mejor que te retires! ¡Detente! ¡Es una roca! ¡No vas a poder perforarla! ¡Inténtalo de nuevo, supercamión! ¡Tom! ¡Rápido! ¡Supercamión necesita tu ayuda! ¡Vamos a arreglarlo a tu taller! ¡Tom, hagamos la inspección! ¡Wow, supercamión! ¡Debió haber sido muy fuerte para que tu marco se doble así! ¡El taladro también quedó fuera de acción! ¡Bien, Tom! ¿Listo para empezar? ¡Buena elección! ¡Un martillo hará el trabajo! ¡No te preocupes, supercamión! ¡Está casi terminado! ¡Hermoso! ¡Vamos por un nuevo taladro! ¡Mmm, ¿qué tamaño de taladro se ajustará a supercamión? ¡Ese será demasiado pequeño para él! ¡Proba con este otro! ¡Sí! ¡Ese es perfecto! ¡Necesitarás una máquina de soldar para arreglarlo! ¡Sí! ¡Supercamión está completamente reparado! Tom, ¿tienes algo más para él? ¡Ah! ¡Un radar detectará si hay algún peligro antes de taladrar! ¡Adiós, Tom! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Súpercamión, ¿no estarás olvidando algo? ¡El radar! ¡Parece que encontraste algo! ¡Así que perfora con mucho cuidado! ¡Ajá, era otra roca! ¡Ese radar realmente es muy útil! ¡Ahora los camiones bebés pueden entrar al patio de la escuela! ¡Siempre comprueba que todo se aseguró antes de perforar! ¡Siempre que estoy haciendo en un espacio! ¡Ay, amén! ¡Vamos a ver! ¡No! 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 ¡Ja, no! Gracias.